Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video mis amores de manualidades, mis amores hoy estaré haciendo varias manualidades, no les presento mi rostro porque estoy media feita, entonces mis amores hoy lo primero que estaremos renovando será mi faro que yo lo estuve decorando aquí en el canal mis amores, estaré renovando otra vez, ahora para mi navidad, mis amores yo estaré decorándolo con cosas sencillas, no demasiadas cosas y espero que les guste mis amores, esta es la primera renovación que estaré haciendo. Estuve haciendo este lazo, este lazo, le estuve, estuve haciendo este lazo sencillo, aquí, como lo hice, este lazo no está pegado por ningún lado mis amores, todo está agarrado, solamente está amarrado con un alambrito y así si yo quiero decorar el año que viene, así yo no tengo que, no está dañado, no se daña, lo estuve amarrando con este alambrito, que este alambrito lo traen muchas cosas que uno compra, este alambrito que es como flexible y con el mismo, la flor la estuve agarrando con la misma, el mismo alambrito que ella trae. Y miren que lindo mis amores. Esta cinta estuve poniendo esta aquí alante que tiene yuta y la guaguita con los pinitos y esta de aquí atrás en cuadro que yo estoy decorando en ese color mis amores. Estaré utilizando esta vela, esta vela es viejísima conmigo, estoy yo que la hice hace muchos años y la estaré utilizando otra vez. Y esta ainalda también que la estaré utilizando. Mis amores yo no estaré comprando, no estoy comprando nada para hacer esto, nada. Vamos a decorar mis amores. Gracias por ver el video. Mis amores, y miren como quedó, nada más poniéndole este lazo y la vela y esta guinalda. Esta guinalda me gusta mucho porque se ve como si tuviera nieve y así es que estaré decorando en esta navidad como con cuadros, con yute, con dorado y con ese estilo de nieve mis amores. Les estaré compartiendo otra idea. Estaré haciendo una casita, comencemos con la casita, les estaré enseñando como yo transformé, les estaré diciendo como transformé estos pinitos. Estos pinitos, yo, estos pinitos son los que traen los juguetes de los niños, que traen como los soldados y eso, traen soldados, los soldaditos. Y esta forma que está aquí, yo se lo estuve haciendo, miren mis señales bien, miren que brilla. Y tienen como si tuviera bolita de, con su pedro de bombillito y eso. Yo se lo estuve haciendo con este cuté que tengo, que tiene brillante. Y estaré utilizando por esta manualidad, mis amores, esta palabra de la navidad y esta camionetica que yo compré 25 pesos. Estaré utilizando también mis amores, esta tablita, este pedazo de yute, este aro que era de una tapa de una olla, que se me rompió la tapa, el cristal, y yo me quedé con el aro. Y que más, estaré utilizando este pedazo de cinta, que ya está viejo, ya ese pedazo de cinta no tiene ya los alambritos, ya están dañados y yo lo estaré utilizando. También estaré utilizando, ya de hace muchos años que yo tenía este arreglito y lo estaré utilizando también mis amores. Ahora mis amores, vamos a hacer la casita. Para hacer esta casita mis amores, yo estaré utilizando un pedazo de tela y un pedazo de cartón, le hice la forma de una casita. También lo estaremos pegando con silicón y lo estaremos pegando bien, bien por todos los lados mis amores. Ya después de que la casita esté forrada, yo estaré reutilizando este pedazo de plato higiénico, plato desechable. Como ustedes le dicen, lo conozcan. Y yo estaré cortando un pedacito como para hacerle una, en la parte de delante, hacerle como una, una decoracióncita ahí de delante. Yo no soy una narradora mis amores, yo de verdad, yo no sé narrar. Ay no, pero trato, trato. Le estaré poniéndolo en la parte de ahí arriba. Y yo estuve cortando la ventana, le iba a cortar de que para que se le viera como ventanita, pero luego cuando lo hice no me gustó mis amores, se veía feo. Porque no me gustó como se veía, se veía raro. Entonces, mejor prefiero que quede así. Mira. Mira la diferencia. Cuando le estaba haciendo el hoyito, no me gustaba como se veía. Mejor le hice como, con el mismo cúter le hice como una, una rillita. Ahora le voy a estar, le estaré poniendo un chin de, en la parte de aquí arriba, le estaré poniendo un chin de algodón. Este algodón, yo no tengo, yo estoy utilizando lo que tengo mis amores. Este algodón es sintético. Este algodón es el que uno usa para los cojines. Y yo lo tenía por ahí. Entonces, vamos, eh, yo estoy utilizando, eh, lo que ya yo tengo. ¿Me entienden? Miren mis amores. Le estaré poniendo eso ahí como de que, simulando el, eh, simulando la nieve. Es una idea sencilla. El otro paso será, mis amores, envolver la cinta, aquí. Eh, yo le estuve haciendo dos hoyitos con un clavo y lo estuve como, eh, dándole un poquito ahí para que quede un poco llano así. Porque le estaré poniendo un clavo, un tornillo ahí y uno. Entonces, vamos a comenzar a envolverlo. Y ya, hasta cubrir, bueno, hasta cubrir, bueno, hasta cubrir, el viejo completo. Para que no se mueva, déjeme echarle un chin de silicón. Aquí. Ahí. Para que, para que quede más, más apretadito. En lo que yo le voy dando la vuelta. Entonces, solamente es darle vuelta, mis amores, hasta que llegue a la, hasta que llegue a la otra, a la otra esquina. Entonces, se lo enseño ya cuando esté todo. Miren, mis amores, ya lo envolví. Miren, ya lo envolví. Miren, mis amores, uno puede reutilizar la cinta que uno tiene navideña, que son de años pasados. No se puede estar botando, mis amores. Porque, miren, yo sí tengo años con esta cinta. Miren, ella no sirve mucho, pero ya para esto va a quedar estupendo. Entonces, eh, ahora, mis amores, vamos, eh, ya está, esta parte ya está lista. Ahora, ¿cuál es la otra parte? Para que de una vez nada más comencemos a pegar. Vamos a comenzar a forrar esta tablita. Y eso es fácil, mis amores, nada más de forrar y ya. Mis amores, para yo forrar esta tablita, yo estuve reutilizando un pedacito de yute que ya yo tenía ahí. Y lo estoy reutilizando, que todo es reutilizar. Estoy, estoy reutilizando la tablita, la, el yute y con poca cosita ya está, mis amores. Vamos a hacer una cosa bien chula. Ahí le falta un chin, pero si me molesta, yo se lo voy a tapar con otro pedacito de yute. Pero, mientras tanto, vamos a dejarlo así. Entonces, ya tenemos esta parte terminada, esta parte terminada y esta parte ya está terminada. Esto también, vamos ahora a enseñarles cómo yo puse el arbolito así. Este yute, este es lo que tiene escarcha, escarcha roja y dorado, pero yo lo tenía y le voy a poner así. Así parece como si tuviera un bombillito prendido. Y cuando, con la luz parece como si estuvieran brillando. Y como son, como tienen lentejuelas grandes, ¿cómo se llama eso? Estarcha grande y chiquita, pareciera a la vista que son bombillitos. Ya aquí estaremos pegando todo, mis amores, estaremos ya pegando todo en su lugar. Y, lo estaré aquí poniendo los tornillos para que queden bien apretaditos, para que no se... Porque ustedes saben que eso es un hierro, entonces eso se puede ir para adelante, se queda sin fuerza. El silicón no tiene fuerza para, para aguantar eso. Entonces, yo lo estaré pegando con tornillos. Mis amores, aquí les estaba enseñando que la tablita, se le veía los tornillos un chinchín en la parte de abajo y se quedaba levantado y no me gustaba. Entonces, yo me la ingenié, tú sabes, con la tapa esa de compota y le puse una patica. Y me gustó porque se iba a quedar más bonito de lo que yo estaba... Porque yo estaba pensando dejarlo no alto, sino bajito. Y lo iba a poner que se quedara como nada más, como sin la patica. Pero luego me gustó al final como se veía con la patica. Se ve bonito, se ve más alto. Y me gustó mucho. Solamente hay que pegar la patica con silicón y que quede bien, bien en el lugar que usted lo vaya a poner, que quede bien a distancia. Aquí yo no encontraba como poner la casita, en qué lugar ponerla, no hallaba donde poner pinito. Yo no me decidí en dónde ponerlo. Yo no encontraba dónde ponerlo. Yo tenía ahí un enrede. Fue así. Yo lo hice así. Puse la casita en el medio, puse el árbol aquí, y puse la guaguita al lado del árbol, porque la guaguita no quiero dejar de ponerla. Entonces, el otro árbol, es que yo no sabía, no sé dónde ponerlo, si lo pongo ahí va a tapar la casita y no me gusta. Y aquí, si lo pongo los dos ahí, vamos a ver cómo se veía. Aplausos. Oh, o no. No lo pegue en cámara, pero aquí, en la parte de aquí, lo pegue con los mismos alambros que le quite a la camioneta. Con eso mismo agambrito Se lo pegué ahí Estaba pensando Ponerle tres bolitas ahí Pero lo voy a dejar así Y voy a ver que le pongo ahí arriba Vamos a ver Mis amores, y miren como quedó Quedó precioso, me encantó Se ve lindo Con cualquier cosa uno puede hacer Una manualidad bien chula Porque miren que lindo se ve Me gustó, parece real Ahí con la hierbita pareciera Como si en verdad es una casita Con esa guaguita Cualquiera le hace una escalerita Con palito de eso De brocheta Con palito de De lo de madera Se lo hace como que se viera que va subiendo ahí Oye, ya le quiero seguir poniendo más vaina No, y se lo voy a poner así Pero se ve lindo ¿Verdad mis amores? Me gustó ¿Cuál de las ideas le va gustando más? Mis amores Díganos en los comentarios ¿Cuál le gustó? Ay, sí, mis amores Me encantó Cómo se ve el resultado Mis amores Ahora le traigo otra 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 manualidad Estaré haciendo una corona Para mi puerta Para mi puerta Mis amores Y estaré utilizando Cosas que tengo aquí también Este cartón Lo tenía hace mucho tiempo Y lo estaré Usando para esta corona Lo mandé a cortar Con Juan King Mi amigo Y le mandé Mandé a hacer también Entre hoyitos Estos dos Para agarrarlo Y este para Yo meter Un alambre por ahí Para poder Agarrar Los adornos De la Que le voy a poner Para que no se caiga Para que sea resistente Ahora Estaré pegando Lo primero que estaré pegando Va a ser Mi tela Esta tela Es de la ¿Sabes la blusa? Entonces ahora Lo estaremos pegando Mis amores Cuando puse la tela La puse al revés No quedó bien Quedó torcida Quedó girada Entonces No me gustaba Como se veía Cuando la estaba decorando No concordaban Los cuadros Con lo que estaba poniendo Y se veía Bastante feo Se lo digo esto Para cuando Si lo van a hacer Que tengan en cuenta Eso De poner los cuadros Derechos A donde usted va a poner El adorno Que es la La parte de arriba Donde usted le va a poner A donde lo va a agarrar Que lo va a guindar A la pared O a donde usted lo vaya a poner Usted se guía de ahí Hacia abajo Para que ponga Los cuadros derechos Aquí le estaba enseñando Mis amores Más o menos Cómo era que yo Le estaba diciendo Yo se lo estaba diciendo Pero Yo no soy muy explicadora No Aquí le estoy diciendo Más o menos Cómo es que hay que ponerlo Entonces Miren 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 Volví a pegar Y miren Qué lindo quedó Se ve la diferencia Se ve más Valió la pena Que haya salido mal Porque así yo aprendí A ponerlo Un poquito Mucho mejor Y miren Se ve más lindo Quedó más Más liso Más Porque cuando Yo le pegué Con silicón La tela cargada Y no Cuando le jalaba Que le delicaba No quería Y ya que saben Estaba pegada Entonces así me gustó Y nada Pues Sigan viendo La decoración Lo voy a hacer Un poquito rápido Porque este video Se va a hacer Bastante largo Mezamos Ahora Si le hice Los pollitos Y vamos A amarrarle Un pedazo De soga De esto De yute Vamos a ver Cómo se entra Acá adentro Aquí le estaremos Poniendo la soga Mis amores Yo le estuve Poniendo la soga De yute Que le combinan Bastante Máximamente Que yo voy a poner La decoración Mía va a ser Con esos tonos También en yute Y eso Y Se la estuve Poniendo ahí Hay que ponérsela Antes de uno Decorar Porque Para entonces Cuando usted decore Ya ella tenga Su De donde Agarrarse Oye Cuánto ñame Dios mío Es que no falta Una guagua Seguimos Aquí le estaré Poniendo las cositas Que yo estuve buscando Esto es un pinito Lo estuve agarrando Uno con otro Para que queden así Como Uno Son dos Dos partes Entonces ya Yo la agarré Una En el medio Para que Quede Uno más larguito Y uno más largo Uno más largo Y uno más corto Y lo fui pegando Ahí Pero antes de pegarlo Mis amores Yo estuve buscando Un alambre Para traspasarlo Por el hoyo Para que se agarre Con el alambre Con el alambrito Quede agarrado Directamente Al cartón Porque eso Con silicón Yo no confío Eso se puede caer Mire Busqué este Que era de eso De eso mismo Y lo estuve entrando Por el medio Y luego Lo estuve Amarrando Los pinos Tuve amarrado Mis amores Mire Los resistentes Que se ve Mire Que se queda Bien pegadito Eso no se va a despegar De ahí Ustedes Ustedes La que son de aquí De Replicado Dominicana Usted Ha ido Un vendedor De espejo Y de cuadro A su casa Que ellos Se enganchan En el espejo Y brincan En ellos De que no se rompen Así mismo Aquí lo estuve Mis amores Aquí estuve Haciendo Un lacito Esta cinta Es de yute Y la Estuve amarrando En el medio Con una soga Las soga Estas Que son como De yute También Y la estuve Amarrando En el medio Y lo mismo Que sobraba Yo solo dejé Para que le cayera Junto con la cinta Ahora estaré pegando Dos cherries A cada lado Esa cherries Ya yo la tenía Mis amores Yo estoy utilizando Todas las cosas Que yo yo tenía Al igual Estoy renovando Muchas de las Decoraciones mías De años anteriores Yo la desbarate Mis amores Y la estoy haciendo Nuevamente Y con un nuevo Estilo Hay muchas La mayoría De mis decoraciones Este año Yo la desarmé Y la que compré También Alguna Le di unos Nuevos toques Y se ven nuevas Porque yo Yo casi no voy a Comprar nada Este año Ni bola Ni nada De eso Ni bombillitos Ni nada Porque yo lo cuido Bien Yo lo guardo Entonces Y no lo Miren Aparte de que lo guardo Había un ratón En la funda De eso Y acabó con todo Pero no Era navideño Él no le dio Él no le dio Para comerse La Decoraciones Solamente se comía La funda Voy a tener que Comprar un nuevo Bulto otra vez Para guardar Mis decoraciones Porque ese ratoncito Y así quedó Mis amores Miren que lindo quedó Yo hubiese querido Ponerle Una letra En la parte de adelante Que diga Yo hoy Que diga Feliz navidad No sé si después Lo haga Pero ahora mismo No tenía El material Con que lo podía hacer Entonces yo Nada más Trabajé Con lo que tenía Ya Y me gustó mucho Yo lo veía Que le faltaba Algo Que le faltaba Algo Y al final Ustedes verán Lo que le falta Y aquí está Lo que le faltó Mis amores Mis amores Para mí Para mis ojos A los pinitos Le pasé Un chin De pintura blanca Por las viditas Así Como Comiéndole El efecto nieve Porque si así Es que yo estoy Decorando Eso no se podía Quedar así Y la cinta Tiene nieve Tiene copo De nieve Tiene nieve En la parte De abajo La guaguita Entonces yo quise Darle ese toque Porque así Que yo lo estoy Haciendo Mis amores Aquí le traigo Otra idea Yo estuve Renovando Esta corona Como yo les dije Yo estuve Debaratando Cosas Armando Otra De sacatar Yo nada más veo Cuadro Ya ustedes saben Entonces esta corona Estaba hecha Con estos pinitos Lo tenía Así Lo tenía pegado Y yo la compré En los chinos Esa corona Hace muchos años Ya Entonces ya se veía Fea No me gustaba Como estaba Esta tela Que ustedes ven ahí Es el borde De la blusa De aquella blusa La parte de abajo El ruedo Y yo se lo Yo vi como que Bueno ah Pero yo quería Hacerlo con otra cosa Pero entonces Cuando vi que tenía Esa corona Cuando puse a rebocar Vi que Que yo la podía Entrar eso En la corona Y hacer Otra corona Esta corona Va a ser Para mi cocina Y yo Lo estuve entrando Dentro De De la tela Que ya Estaba así Cocida Y Ella venía Con este hierro Que se Que se entraba Uno dentro De otro Pero yo no lo Quiero poner así Yo lo quiero poner Que el hierro Quede un chin Afuera Para yo poder Agarrar la decoración De ahí Y Y ustedes verán Como yo lo voy a hacer Mis amores Yo le dije a ustedes Que esa blusa Yo le iba a sacar El jugo ¿Verdad? Yo se lo dije a ustedes Mis amores Cuando termino De hacer las manualidades Que voy a comprar El colmado De que entro El colmado Es un señor Rubio Con una camisa Así mismo A cuadro Digo Ander Carajo Ay Dios mío Mis amores Está con una base Sencilla Rápida Económica Sin gastar mucho Mire Aquí estuve poniendo Un capullito De eso De bolita Navideña Le estuve poniendo Un ramito De eso De pino Navideño Tiene escarcha Dorada Y en la punta Le estuve poniendo Una Cherry Pero la cherry Que puse primero No me gustaba Porque se veía Como muy grande Entonces al tener Las bolas Y la cherry Se veía como Como que competían Entonces lo que hice Fue que le puse Una cherry Más pequeña Y ahí le estuve Poniendo una ramita Y ya Quedó linda Me gustó La puse Arriba De la Allá Donde va a ir Y me gustó Como sea Mis amores Díganme En los comentarios Cuál Cuál De estas cuatro Ideas Le gusta más Le gustó Cuál Ustedes Harían En su hogar Miren Que linda Mis amores Quedó Me encantó Quien diría Después que esta Corona Esta enganchada Quien diría Que eso fue Con el Borde De una Blusa Mis amores Nadie lo diría Si yo digo Que la compre En una tienda Y que esta nueva Me lo van a creer A ella le falta Todavía Algo Algo Yo siento Que algo Le falta En la punta En la Le falta Algo más Yo después Luego Yo se la Le pondré Cualquier cosita Más Que yo pueda Poner En la punta Yo se la Poner Mis amores Estas decoraciones Me encantaron Toda Cada decoración De esta Va a ser Para un lugar En mi casa Yo espero Que les haya gustado Que esas ideas También le motiven A ustedes A hacerla También ustedes Todo lo que ustedes Deseen Lo pueden hacer Pueden hacer Sus propias decoraciones Miren mis amores Ahí tengo la decoración De mi puerta La decoración De mi cocina También El faro De mi galería Y La otra va a ser No sé a donde La voy a poner Pero todas Las cosas Que estoy haciendo Tienen un motivo Y tienen un lugar A donde va Ahora me falta Hacer la decoración El arreguito Que voy a hacer El comedor Y Al centro de mesa De mi muebles No sé Cómo lo voy a hacer Porque yo todo Lo hago así En el inicio Yo voy mirando Y pienso Pero ya yo tengo Una idea De cómo lo voy a hacer La decoración Del comedor Ya ustedes saben Mis amores Este video Hasta aquí Espero que les haya gustado Y no olviden Suscribirse Y regalarme Un like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!